Que no te cabren de vuelta y ver a morir la coche de tu madre. Liberar a las presas por luchar. Liberar, liberar a las presas por luchar. Liberar, liberar a los mapuches por luchar. No estamos todas. Falta la puerta. ¡Aquí no me muestra! ¡A la mar! ¡Eso me acudió! ¡Eso me acudió! ¡Eso me acudió! ¡Lo liberaremos! ¡Cueste lo que cueste! ¡Eso me acudió! ¡Eso me acudió! ¡Lo liberaremos! ¡Cuando a los ojos de ellos! Hola, soy aquí como representación de la familia. Soy prima en segundo lado de la pancha de la provincia de San Nodal. ¿Se escucha, compañero? ¿Más fuerte? Sí. ¡Nosotros fuimos capaces! ¡Miguel! ¡Compañero! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, señora! ¡La gran compañera! ¡La compañera! ¿Qué? ¿Ahí sí? ¡Ahí sí! ¡Hola! Estoy aquí en representación de la familia. Soy prima de Francisca Sandoval en Tudillo. Creo que hay poco que decir en este momento porque creo que ninguna palabra puede llenar el vacío tan grande que existe en este momento, que también es un vacío que no pasa, como que las cosas no mejoran. Como que uno aprende a vivir con ellas, pero las cosas no... no es como una herida que cierra realmente nunca. Y en ese sentido, solo agradecer a todos quienes están aquí, todas, todos y todes, porque creo que la conmemoración es para la pacha, pero la conmemoración también es por nosotros, por los que quedamos, por lo que queda de nosotros, por los vivos o por lo que nos quedó vivo. Porque creo que estas situaciones también matan mucho de nosotros. Entonces, a eso, solo decir muchas gracias, que creo que hay que seguir juntas, porque somos poquitas, pero hay que estar juntas en este momento porque si no, no tiene sentido, si uno cree que las cosas no van a cambiar. No tengo nada más que decir. Gracias. Gracias.